Todos necesitamos una limpieza y una desintoxicación de nuestro cuerpo. Día a día estamos sometidos a tóxicos en el aire, en el agua, en los alimentos que consumimos. ¿Cómo podemos apoyar mecanismos de limpieza y desintoxicación para así sentirnos mejor, más saludables, con más energía? Te sugiero el pack de desintoxicación de Nature Sunshine. Está constituido por Clean Star, una cajita de limpieza y desintoxicación natural para que todo salga bien. La clorofila, una desintoxicadora a nivel celular y bloquean los malos olores. El aloe vera, con gran apoyo intestinal, que facilita el movimiento del intestino y, aparte, te ayuda a relajarlo. Finalmente, el peppermint oil o aceite de peppermint, de menta, digestiva, calmante intestinal, es por tu salud.